Ve... No ve... Se... Es que... Se mató un bajo la sede Familia, este... El día de hoy Le voy a estar dando señales a Carla De como que... Le quiero pedir un matrimonio Como que nos queramos casar Así que... Este... Ahorita Carla está en el carro Vine... Ya le dejamos de al carro Pero le dije como que quería miar Y vine... Y estoy diciendo eso para ustedes Así que... Familia vamos a ver como reacciona Carla Y... Pues nada... Vamos... A comenzar Hola, nosotros somos Los Tigres del Norte Familia, vamos a estar yendo ahorita a la Walmart También quiero calar un poquito la GoPro La estamos calando pero... Como así hablándole a ella y... Y... Se oye raro Se oye muy feo Ay, habría su YouTube y me va a ver también feo, pero... Este... Entonces... Cuando me la puse aquí... Creo que comprobé una cosa... Aquí... Y caminaba y hablaba... Como que se veía mejor Entonces queríamos calarle ahorita como en la guarda Ay mira... Tenemos que... Siempre nos persinamos cuando pasamos por la iglesia Sí... Ya nos tenemos que ir a apuntar... A la confirmación familia... Ya hemos estado queriendo apuntar pero no... ¿En serio? No... Y no... ¿Cuándo? Pues... ¿En serio? Sí, otra y otra vez... Es que yo siempre soy la que le digo a Oscar Sí, pero... Es que... Se nos pasó la última vez porque no teníamos todos los papeles Ya, obvio Pero ya tenemos que apuntarnos porque no... Bueno... Pues... Pues... Pues no nos puedo casar... ¿Qué? Pero sí familia... Tenemos que confirmarlo primero... Se ve muy feo... Disculpen la luz... Sí... No... No... No eres tú... Tú jalas más la luz... Sí... Pero sí familia... Entonces nos vamos a ver... Yo pienso que ahí adentro... Porque aquí ya se ve muy feo... Sí... Miren... Miren Juelito... Pero sí pensamos... O sea... La GoPro se ve bien... Pero en las orillas se ve... Como que si tuviera doblado algo... Ya... Pero... Está bien... Esa como para... Así como... Lo vamos a hacer ahorita... Que Oscar se la va a poner ahí... Aquí... Ya... Acá está... Sí se ve bien... Superman... Y... O para ir a pedir los dulces... Ahí pues... Más que nada para eso lo quería también... O cuando queremos grabar como en las tiendas... Para no estar así... Sí... Entonces ya está grabando de aquí... Entonces... Pero vamos a calarle bien... Y sí... Yo pienso que hasta que no agarramos una cámara buena... Va a estar mejor... Así que... Sí... Otro mesecito familia... Suéteres... Sí... Familia... Estamos viendo a ver cómo se ve... Carla lleva un suéter... Verde... Dice que ya la orgía... Sí... Familia... Nomás pongo uno... Y dos que me regaló... Sí... Yo quiero uno de esos... Oscar... ¿Todo quiere y nada se pone? Eh... Eh... Yo sí me pongo familia... No... Mira... Oh... Familia... Carla quiere otro niño... Bueno... Creo que quiere una niña... Ay... Púntalo... Sí... A ver si sale niño y niña... Pero pues... Ojalá fuera una niña... Y luego otro niño... Lo que quiera... Lo que Dios quiera... Con que ven... Con salud... Oh mira... ¿Dónde están los anillos? Dios... Los tabelos... Ya tenemos que ir a medirnos el dedo de nuevo... Ya ves que nos creció el dedo... Familia los dedos... Que cuando nos cajamos por el civil... Los anillos ya no nos quedan... Oh mira... Obvio familia de quien no lo iba a agarrar... ¿Verdad? Pero... Nomás estamos viendo... Oh my God... Que no importa de dónde lo agarraría... A Carla le gustaría... De todos modos... Sí... Pero pues... Todavía falta... Es más... Me gustó eso... Ay... Susto... Oh... Va a ser de 298... Está barato... Sí... Pero no... Familia... No puede... Ser uno de 200... Uno de 100... Tiene que ser de 100... Porque... De 200 no alcanza... No... No... Cuando vean... El anillo de Carla... Se van a azorrar... No... El que ya le vi... Pero sí... Nos tenemos que ir a medir los dedos... Pues ya... Un día de estos... Familia... Estoy viendo muchas cosas de bebé... Últimamente... ¿Qué es eso? ¿A bebé? ¿Papi? A bebé... Así... Así... Le pondría todos los días... Rayan... Ahí estuvieron los dos ahí... Me pegué... ¿Te echaste aquí? Ah... No mames... No mames... Familia... Me eché uno... Y Carla lo gritó... Va a pensar que fue ella... 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 Familia... Ya no sé qué decirle... Es de matrimonio... No de bebés... ¿Para dónde? Ok... La vez que venga para acá... Espejos... Oh wow... Cuando nos casamos familia... Pero un cuadronón grande de estos... ¿Qué? Esto mira... Pero cuadronón... De esos grandotes... La vez está chiquito... No grande... Caso... Oh tú vas a necesitar unos de estos... Ajá... Y voy a comprar unas de estas para la boda... Oh sí familia... Yo quiero un papel de estos... Es que siempre me llegan sobres que no quiero... Y... Los puedo ahí... Cortar... Mochar... Que nadie sepa mi identidad... Porque pues... Tú sabes... Me pueden hackear el banco... Pues no sé para qué lo van a hackear... No van a poder hackear ni nada... Al contrario... Les vas a dejar más deudas... Sí... Pobrecita... Hay que pagarle... Te va a dar dinero... Un pelotito... Porque ahora tienes dinero... Puff... Puff... Esta chaca me olvidó... Lo que venía a buscar... A mí también... Porque me dolió mi panza... Un cupo que ir al baño... ¿Esta chaca? Sí... Es más... Me debería llevar otro... ¿Otro gancho? Uno nomás... Tata... 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 Familia... Como cuánto... Saldrá un traje acá... Familia... Yo voy a ir... A un cuarto de chorrer... Ahora sí... Familia... Voy saliendo del baño... Voy en busca de Carla y Joel... Solo que no sé qué más decirle a Carla... Como así de... Darle... Bueno no es... De darle como señales pues de... De que quiero pedirle matrimonio y eso... Este... Normalmente si tuviéramos más tiempo íbamos allá a otro lado... Solo que... No estamos corriendo con mucho tiempo ahorita... Van así como siempre... Pero... Ahorita ve que se me ocurre familia... Pero creo que... Que si piensa... Que algo... Pronto yo pienso... Quién sabe... Pero... Ahorita vamos a ver qué... Qué más... Tengo algo planeado para casi hasta el final... Así que... No se vayan... Miren hasta el final... Porque... Va a estar chistoso... Ok... Ellos tienen que estar aquí por los... Juguetes... Esos huevos tienen... Mira... Ellos no tienen nada... No... Es que familia... Le estamos... Le compramos... A veces que agarra... Huevitos chiquitos... O las sorpresas... Las bolsitas... Sí... O sorpresas... Y los estoy tirados en la casa así... Con este... A ver... Le podemos aguardar todas las cosas ahí... Y ya no se pierdan... Porque si que están bien caras... Sí... Están bien caras... Las bases que damos otra vez... Salieron bien buenos... Sí... Deja... Voy practicando... Pero si familia... Lo estamos... Como está diciendo Carla... Muchos se preguntan... Si somos casados o no... Si estamos casados... Pero por el civil... Pero por la iglesia... No... Pero si familia... Entonces... Solo estamos aclarando eso... Para ustedes... Para los que no sepan... Familia... A Carla se le olvidó algo... Entonces... Aquí busé la... La parte final... Ya... Espero que se vea bien... Sale como que... Así le ando pidiendo... ¿Te preparaste a comer también? Y esperaba que llegue... A ver si puedo prepararlo... Que no se detiene familia... Que no se detiene familia... La estoy acomodando familia... Estaba buscando algo... Pero... Se me cayó algo... Se me cayó algo... Se me cayó algo... Uy... 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 ¿Qué es eso? No... ¡No! Ve... ¡Viva! 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 ¿Qué es eso? Es que se mató bajo la sentencia